Bienvenido, hoy vamos a hablar acerca de la soledad y he hablado de eso en mi canal de youtube acerca de desde la perspectiva obviamente de las leyes de la masculinidad que son 10, la primera de Churris, estas solo y bueno estoy en un lugar precioso que más puedo decirte más que veas a tu alrededor toda esta belleza natural, estoy en el desierto de Atacama y el desierto me inspiró a hablar acerca de la soledad porque es un lugar inhóspito, el más inhóspito del planeta, no hay nada, no hay ruido, eso es algo que me sorprende y que me gusta de hecho, pero también me inspiró muchísimo para darte este mensaje acerca de la soledad y además de obviamente saber que estás solo, de eso hablamos por cierto en la ley 1 de masculinidad, tienes que aprender a estar solo, tienes que aprender a que en la vida vas a estar así y mucho de esto es esto de que ay no debes de estar solo, sola, es una mentira social para que o consumas o seas una persona que está todo el tiempo inconforme o simple y sencillamente hagas cosas que no están en tu mejor interés, es propaganda en pocas palabras y ya sabemos que la propaganda ha destruido a muchas personas que no son conscientes de sus impulsos irracionales, esto es el mejor negocio de la propaganda, es que tú no controles tus emociones y que hacemos en el camino del alfa, controlar tus emociones, el estar solo de hecho es de las mejores cosas que me puedo haber pasado en la vida y te voy a contar una historia, al principio yo no podía estar solo, entonces buscaba relaciones compulsivamente o buscaba todo el tiempo compañía o buscaba todo el tiempo estar con alguien porque no me tenía tanto miedo de encontrarme de ese algo que me iba a encontrar que era confrontarme con mi realidad y confrontarme con la verdad de que no estaba viviendo la vida que yo quería ni a la altura que yo quería ni con los estándares que yo quería ni con las personas que yo quería ni con esas cosas que yo deseaba y tanto quería, tanto material, espiritual, física, emocional, de todo tipo de contexto para mí era un fracaso, la vida que estaba llevando era un fracaso, entonces ¿qué buscaba hacer? evitar estar solo compulsivamente, comprar cosas, ir al cine, ver series, bueno no eran series en ese momento pero me entiendes ¿no? hablar con personas por teléfono, tener obviamente novias seriales ¿no? me convertí en el novio serial, o sea una tras otra, tras otra o estar saliendo con varias a la vez, o sea esto no tiene nada de malo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que simple y sencillamente ¿por qué lo haces? todo está en la motivación si lo estás haciendo porque no te soportas y no puedes estar solo, mal, si lo haces porque te quieres divertir y quieres estar bien y pues no sé, de repente se te antoja ver una película o de repente se te antoja escuchar música o simplemente quieres ir a un lugar como Nueva York que es lo contrario a esto, a mí también me encanta pero lo que quiero decirte es no busques la compañía o no busques la distracción para no afrontar y esto es lo que hacen la mayoría de las personas hoy, busca no afrontar las cosas, ¿cómo le hago para que mi yo interno no me diga que soy un fracaso y que soy un perdedor? ¿cómo le hago para que mi yo interno no me diga estoy decepcionado de ti? ¿cómo le hago para que mi alfa interior, mi alfa interno, vamos a hablar de eso en otro video, ¿cómo le hago para que ese alfa que llevo dentro no me miente la madre, no me escupa en la cara y me diga eres un fracaso, un mediocre, estoy muy avergonzado de ti, ¿cómo le hago para que ese mensaje no llegue? y si te das cuenta, lo que evita a las personas es eso, porque conozco a muchísima gente, la mayoría que conozco no puede estar sola consigo mismo, las personas que más admiro en toda mi vida, que más he admirado en toda mi vida, son personas que les gusta estar solas y que ahora buscan su soledad y esto es algo que yo jamás pensé que iba a buscar activamente estar solo o reservar tiempo para mí, pero es algo que hago ya, o sea que ahora busco tiempos para mí, busco no distracciones, busco apagar, me subo al coche o me subo a un Uber o lo que sea, apagan el radio. Películas tiene años que no voy al cine, películas no veo películas, series no veo series, porque todo eso es ruido mental, escondicionamiento, son los intereses de otras personas y ya sé que esto es probablemente un mensaje muy elevado, de los más elevados que te voy a dar sin contexto, porque para eso necesitamos contexto que vemos por ejemplo en Legión Espiritual, pero realmente tenemos poco tiempo aquí, realmente estamos muriendo día a día y no nos damos cuenta de ello, entonces créeme y te propongo que reflexiones acerca de esto, no vas a querer estar en tu lecho de muerte pensando en todo lo que desperdiciaste de ver películas, estar con gente que no necesitabas tener en tu vida o tener sus amigos tóxicos o esa novia tóxica o ese novio tóxico o esa esposa tóxica o esa familia tóxica que nunca supiste dejar ir porque son muéganos y la familia tiene que estar unida y aunque seamos unas mierdas y querramos lo peor para ti, tú tienes que seguir siendo un puerco, tienes que seguir siendo obeso o tienes que seguir siendo manipulado o tienes que, ay, ay es un postre, no, no seas así o, ay no vayas, no, no trabajes tanto mijito, ay mejor quédate con ella, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, cuántas veces no has soportado incluso la mediocridad de tu propia familia, nadie habla de esto y nadie se atreverá a decir esto, no dudo que alguien me copie como muchas otras cosas, pero nadie habla de esto, nadie está hablando de esto y esa es la realidad, en algún momento tienes que cortar el cordón umbilical, entre más rápido lo hagas, no te estoy diciendo entre más rápido lo hagas mejor, no te estoy diciendo huye de tu familia, odiala, porque somos tan idiotas que pensamos en dos polos, no, entonces lo que te estoy diciendo aquí es que si tienes que cortar, corta una temporada y vas a ver cómo se restablecen los lazos pero ya de una forma mucho más madura, pero bueno, el propósito de este video no era otro más que supieras que entre más pronto abraces tu soledad, entre más pronto sepas que estás solo, que no va a pasarte nada, que al contrario vas a encontrar muchas respuestas que quizás estás buscando y no tenías por miedo estar solo, eso es justo lo que tienes que hacer, si te da miedo es justo lo que tienes, tienes que arrojarte a ese miedo que tienes, confía en mí y lo mejor de la vida viene después de eso, te lo dice alguien que ya pasó ese camino, entonces has estado solo, te gusta estar solo, coméntame aquí abajo, te agrada la idea, te asusta la idea de estar solo, te mortifica, te hace sentir mal, dime qué emoción evoca para ti la soledad, comenta aquí abajo cuál es tu opinión, porque también hay que hablar del otro lado de la soledad, tiene dos polos, puede ser muy peligrosa y de eso voy a hablar en otro video, pero ahorita nada más estoy hablando para aquellos que son compulsivos en querer estar todo el tiempo con algo o alguien, consumiendo el otro lado de la moneda, luego lo vamos a tratar porque también es muy interesante y muy importante y he estado en ambos, así que puedo darte los mejores consejos al respecto. Tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión de mi misión, por favor comparte este video si crees que ha edificado tu vida, Whatsapp, Youtube, Facebook o donde quiera que estés viendo este video, te voy a agradecer mucho que lo compartas, que expandas esta conciencia, que te suscribas aquí abajo, ya tenemos también fechas de los siguientes seminarios, la academia en línea, por si te quieres formar en línea desde la comodidad de la cueva, hablando de soledad y nos vemos en el que sigue. Gracias. Gracias.